Hola, yo soy Margot Martín y esto es El Recuento Musical. Volver a ver a Céline Dion cantando fue para mí una de las grandes alegrías de los Juegos Olímpicos de París 2024. En mi caso personal hacía poco que había visto el documental Soy Céline Dion y por supuesto me quedé impactada ante las imágenes que ella permitió que se mostraran cuando le da uno de los ataques de la enfermedad que padece el síndrome de la persona rígida. Ver aquello nos hizo entender el título del documental Soy Céline Dion, una necesidad de reafirmarse y tantas cosas. Entendí por qué lo mostraba, porque entre otras cosas es la mejor manera de dar visibilidad a una de esas enfermedades raras que se investigan poco porque la cura beneficia a pocas personas. Después de verla puedes llegar a intuir lo que significó para ella volver a cantar. Y si luego descubres además la historia que hay detrás de esta apasionada canción, evidentemente dices, el recuento musical tiene, está obligado a hacer un episodio aunque estemos en esta época. Hoy vamos a pasear por la historia del himno al amor de Edith Piaf. Me gusta contar historias y estoy deseando que las escuches. Esto es El Recuento Musical, un podcast de historias, un podcast de canciones, un podcast de música. Marceline Cerdan fue un boxeador francés que había nacido en Argelia el 22 de julio de 1912. Sus padres fueron unos jornaleros españoles que habían ido buscando trabajo. Marcel pronto empezó a destacar con los puños. Se ganó el apodo del bombardero de Marruecos. Ganó el título francés, el europeo y el del mundo de los pesos medios. El mundial lo perdería un año después, en junio de 1949, en Detroit, ante el campeón americano Jake La Mota, conocido como Toro Salvaje o también el Toro del Bronx. Marcel estaba casado. Su mujer era una francesa, de origen español, llamada Marinette López. Con ella tuvo tres hijos. Pero desde el verano del 48, Marcel mantenía una apasionada relación amorosa con la cantante Edith Piaf. La había conocido mientras ella estaba de gira en Nueva York. En septiembre del 49, Edith Piaf cantó por primera vez una canción escrita para él, el himno al amor. La letra es de Edith Piaf, la música de Marguerite Mounod. Un canto al amor, un canto al ya no importa nada, porque me amas y nos amamos. Se había programado una revancha de Marcel contra el campeón La Mota para diciembre del 49. El 27 de octubre de 1949, Marcel viajó de Nueva York a París para entrenarse y para encontrarse con su amada, Edith Piaf. En la madrugada del 27 al 28 de octubre, aquel avión se estrelló en una montaña de la isla de San Miguel en las Azores. No hubo ningún superviviente entre los 48 pasajeros. Abatida por el sufrimiento, Edith Piaf se volvió adicta a la heroína. En 1950, Edith Piaf grabaría, para la eternidad, su amor, su himno al amor. Esta es la impresionante historia que hay, tras la canción que interpretó Céline Dion, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Un tema que tiene muchas versiones y que además no es la primera vez que suena en los Juegos Olímpicos. Lo hizo en la clausura de los de Tokio, cantada por Millet en japonés. Tampoco es la primera vez que la canta Céline Dion en una gran ceremonia. La interpretó en los American Music Awards de 2015 como homenaje a las víctimas de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015. Ha sido traducida y cantada en muchos idiomas. Ya la hemos escuchado en japonés, pero también la podemos oír en inglés. Cantada, por ejemplo, por Cindy Lauper. En español, por Paloma San Basilio. Nada importa si me quieres, si te tengo, ¿qué más da? En italiano, por Milba. O entre otros muchos idiomas, en portugués, por Dalba de Oliveira. No importa, querido, o a las gordas dores de esta vida. Pero sin duda, la versión de Céline Dion en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue impactante. No solo por el escenario o por el momento, sino por verla a ella cantar después de esos problemas de salud que tiene y ese síndrome de la persona rígida. Verla cantar es una alegría para todos los que amamos la música. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Que la música nos acompañe siempre. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!